Muy buenas locales, aquí Joner111 en un nuevo vídeo para el canal Y hoy estamos en... ¡Dialectos del Andaluz! Sí señores, bueno, estamos en un nuevo vídeo Y hoy lo que vamos a hacer, bueno, yo antes de grabar esto Lo que he hecho anteriormente Hoy lo que haremos en este vídeo será lo siguiente Hoy vamos a comentar y analizar dos entrevistas que les hice A dos ciudadanos de aquí de la zona de donde yo vivo Que es de donde Andalucía, mi tierra, la tierra del amor Donde hay flamenquito del bueno Y donde hay un asesento ahí, andaluseño, que se nota el seseo Y bueno, pues os voy a poner las entrevistas, ¿vale? Que solamente se va a oír el audio Y vamos a comentar los diferentes elementos Que... los diferentes elementos O sea, las acotaciones en las eses Las... vamos, ¿vale? Ya lo veréis lo que vamos a comentar Y bueno, simplemente este vídeo Este vídeo es para que veáis y apreciéis La variedad que hay, bueno, que hay una ciencia que se llama dialectología Que lo que hace es estudia los dialectos de las lenguas, ¿vale? Pues aquí en España es una zona plurilingüe Tenemos diferentes dialectos en... Por ejemplo, en Cataluña se habla el catalán Que es un dialecto... Bueno, que es un dialecto Aquí en Andalucía y sobre todo en la península ibérica Tenemos el seseo y el ceseo Que... que es... que por ejemplo Las eses las decimos bastante acotadas Las cés también O sea, que en cada zona Cada zona, pues el lenguaje ha tenido su influencia Y hoy lo que vamos a comentar es eso Vamos a comentar una entrevista De un chico pequeño que le hice Y de un señor mayor Para que veáis las diferencias entre... De edad, entre... de un dialecto y el otro Y bueno, pues los dialectos que vamos a comentar Van a ser de esta zona De aquí, de la zona de mi ciudad Y bueno, señores Ya sin más penámbulos Ya que aquí me enrollo con unas persianas Comenzamos este vídeo Bueno, pues en primer lugar Lo que vamos a hacer Vamos a escuchar la primera entrevista Que le hice al encuestado más joven ¿Vale? La vamos a escuchar Y después vamos a comentar El habla del encuestado Y vamos a analizar los elementos Que hagan que le caracterice El acento y el habla de la zona Bueno, pues dime La primera pregunta es ¿Qué es lo que te gustaría... ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues me gusta jugar rugby Escuchar música Y ver la tele Perfecto Vale Vale ¿A ti qué te gustaría ser de mayor? Paría civil Paría civil Perfecto Perfecto ¿Y qué harías si tuvieses un millón de euros? Pues guardarlo Una parte Haría un viaje Como pagaría si tuviese deuda o algo Y estudiaría O haría un viaje para aprender idiomas o algo ¿Y qué lugar te gustaría visitar y por qué? Pues me gustaría ir a Nueva Zelanda Porque me gustan mucho las tradiciones que hay allí De los... Del rugby Y de sí De los maoríes Estos Los bailes Las danzas Y además porque está muy enfocado en el rugby Que es con el deporte fútbol ¿No? Sí El rugby Y ahí pues la verdad que es un buen sitio para ir a hacer experiencia Y bueno Y los paisajes Y bueno Pues ya la última pregunta ¿Qué piensas de Marbella? Y si alguien va a visitarla ¿Qué le aconsejarías a visitar? Pues yo pienso que Marbella podría estar mejor de lo que está Pero que aún así está bien Yo recomendaría después ir pues a... A... A Puerto Banu También a... A ver A... A... Esa es la palabra Digo que sea A... A... A la catedral A la catedral A la... A la iglesia A la encarnación A la playa Y nada más Bueno Pues en la primera entrevista El encostado representaba El ceceo y la neutralización de la R También se han presentado reducciones Por ejemplo Cuando ha ido a aconsejar un sitio Pues ha dicho Hoy Y por último Cabe destacar Que... Cabe destacar Que sea... Que el timbre vocálico Se ha presentado a lo largo de todo el audio Bueno Y ya tras haberlo hecho en la primera Pues vamos a hacerlo como en la segunda Vamos a escuchar la segunda entrevista Que le hice al segundo encuestado Que este es más mayor que la anterior de la entrevista Es mayor de edad Y bueno Mejor pasamos ya a oír el audio Y comentamos su habla Bueno La primera pregunta es ¿Cómo se puede encontrar la felicidad? ¿Cómo se puede encontrar la felicidad? Bueno La felicidad se encuentra En el momento que Que no tengas Digamos Acontecimientos adverso En tu vida Y lleves una vida Más o menos ordenada Una vida Clasentera Si encuentras la felicidad Vale La segunda pregunta ¿Qué actividad es la que le apasiona? La actividad Bueno Me apasiona mucho Es practicar deporte Es lo que me entretiene En los ratos libres Después del trabajo Y por supuesto Trabajar también Me apasiona De los menos Mérdidas Siento un poquito más El deporte Vale Y la tercera pregunta ¿Cree que hay distinción de acentos? ¿Distinción de acentos? Si Distinción de acentos En un idioma Si bueno A nivel de España Si que lo hay Dependiendo de la zona En la que he seguido Si que en verdad Que se marca bastante La pronunciación Dependiendo de La zona aquí sur Del centro En Andalucía Y luego Se anusa mucho De la fe ¿No te cuento? ¿El Urieta? Punta ¿Cuál es el mayor sueño? ¿Mi mayor sueño? Sueño 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 Seguir como Sueño 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 ¿Qué piensa de Marbella? y qué aconsejarías a alguien que visitas la ciudad. Visitar. La Madrella es una de las mejores ciudades del mundo. Tiene tantas presentaciones bastante variadas y la verdad es que aquí el clima, todo destaca por lo bien que es estar. Y a un visitante primero que paseara por el cajón antiguo y luego, por supuesto, el sol. Por el paseo marítimo hay que disfrutar de las terrazas que tenemos, disfrutar del clima en todas las épocas del año. Bueno, pues en la segunda entrevista el encuestado presentaba en su habla el seseo y la S implosiva al final de las palabras. También tenía el timbre vocálico, pero en menor medida. El encuestado, al tener una edad avanzada, tenía el habla de un castellano más correcto. Y bueno, gente, pues ya tras haber comentado los audios, yo creo que el vídeo se queda corto. Creo que hay que meterle más vivacidad, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora para que salgáis de este vídeo aprendiendo a cómo hablar bien el andaluz, os voy a enseñar 10 expresiones del habla. Y bueno, gente, vamos a enseñaros las 10 expresiones para ser unos auténticos andaluces. ¡Puede! 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 ¡ Como en casa, en ningún sitio. Tío, ¿cuánto tiempo? Ya ves, tío, hace una pesada de tiempo que no te veo. ¡Mami, mami, algún día quiero volar! Niño, tú no vas a volar, tú vas a ser abogado, déjate de su mina. Te volví a ganar otra vez. Jolín, tío, tío, es una chorra que te la pisas. Ay, que bien se disfruta de la vida. Pero, tío, ¿dónde vas con tanta huella? Bueno, a seguir disfrutando de la vida. Mamá, voy a salir. Sí, pero antes de salir, ponte los tenis. ¡Vite! Mira esa hoja tan hojosa. Tío, he entrado en la discoteca y, sinceramente, tenemos un problema. Está petado. Menudo cosquí me he pegado. Bueno, gente, espero que os haya gustado cómo he metaforizado las expresiones andaluzas. Si ha sido una locura, una locura. Lo he sido... Estoy un... Estoy un... Sin palabras, la verdad, sin palabras. No digáis nada, no digáis nada. Asumidlo y ya está. Bueno, espero que os haya gustado y que sepáis una cosa. Que no hay ninguna lengua mejor que otra. Todas son bonitas y lo importante es que nos entendamos y que lleguemos a una armonía. Porque es que hay mucha distensión de, no sé, peleas entre andaluz, norte con el sur, con los del centro. O sea, y eso no puede ocurrir, no puede ocurrir. O sea, todos nos unen una sola lengua que es el español. Y seamos de donde seamos y cómo la hablemos, eso es lo bonito que tiene España. Porque tiene esa variante de lengua y de enlace especial. Y por eso somos una gente especial. Pero vamos a ver, no vamos a ser... ¿Cómo decirlo? No sé, había una expresión culta para decir esto. No vamos a ser propios de tierras, ¿vale? Pero cada uno tiene su... Su tierra es la mejor. Entonces aquí en Andalucía pues tenemos... Es una tierra de artistas, de gente que sabe poesía, vamos, que... El arte, el flamenquito, por favor, el flamenquito. El flamen, bueno, ya lo sabéis, ya lo sabéis, todo lo demás. Y que bueno gente, que os haya gustado el vídeo, que es lo importante. Y que habéis disfrutado, y que espero que hayáis aprendido cosas del andaluz. Bueno, aquí Jornel111 se despide y adiós. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!